Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio, según nuestra estructura, que nosotros ya hemos iniciado estudiando, el libro del Deuteronomio, son cuatro grandes discursos de Moisés. Moisés, él presenta aquí, primero, todo aquello que han recibido como beneficio de parte de Dios, en este gran discurso, sobre todo el primer discurso de Moisés. El segundo, que es mucho más amplio, nos presenta lo que Dios nos pide y lo que Dios nos exige y nos exigirá durante este caminar, pero sobre todo ya al ingresar a la tierra prometida. Recordemos que también aquí Moisés es como que está haciendo este segundo momento de la ley. Es como que está haciendo algún agregado a la ley o como que está haciendo alguna enmienda, digamos nosotros, ¿verdad? En nuestra terminología actual sobre las leyes, por ejemplo, ¿verdad? o sobre una constitución, porque la Torah viene a ser como una gran constitución de la Biblia. Sobre esa realidad que se conoce, que se ha vivido, entonces ahora Moisés hace primero un mirar hacia atrás, un volver a recordar todos los beneficios, todas las cosas buenas o también las cosas difíciles por las que pasó el pueblo en este discurso, lo presenta a esta nueva generación, porque recordemos que también por el desierto fueron pasando y todos, dice, que se murieron en el desierto, menos dos son los que van a entrar. Ahí está Josué y allí está Caleb. Son estos dos únicos que entrarán a la tierra prometida. Ni Moisés, ni Aarón, ni Miriam, ni ellos no entrarán. Sin embargo, ellos estuvieron ahí al frente y fueron dirigiendo. Josué más bien era como esa sombra, ¿verdad? Que acompañaba también a Moisés. Por eso que también la figura de Josué es muy interesante, porque es como esa sombra que va escuchando, que se va empapando, que conoce todo, ¿verdad? Todo lo que Moisés iba proponiendo al pueblo. Y ahora entonces ya cuando Moisés tiene que entregar la posta, entonces Josué ya está muy bien preparado. Incluso aquí vamos a tener, ¿verdad? En un momento en que él va a tener que asumir justamente instrucciones del Señor a Moisés y a Josué. El Señor que ya le está dejando y le está diciendo, bueno, ahora Moisés va a quedarse ahí, por lo tanto alguien tiene que asumir este papel, este rol tan importante de el que guía e introduce al pueblo a la tierra prometida. Bueno, pero a eso ya llegaremos. Nosotros estamos ahora en el capítulo 30. El capítulo 30 viene a ser de nuevo como un llamado de atención al pueblo que le dice, bueno, mira, Moisés acaba de hacer todo un discurso, Moisés acaba de presentarnos todo esto que nosotros tenemos que ponerlo en práctica, entonces por favor, atiéndanlo bien. Esto es lo que Dios nos pide, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y esto nos va a llamar siempre a una conversión. Pero ¿qué clase de conversión ahora está pidiendo? Pero Paco, te voy a imaginar, no quiere ya simplemente un confiar así en Dios, pero desde una religión, decíamos nosotros, una religión baja, en el cual pensamos que todo es magia, ¿verdad? Todo viene de Dios. Por qué Dios, por qué Dios le va a hacer esto, por qué Dios. Que al final de cuentas entra casi como dentro de un fetichismo, entra con esa cuestión de un miedo, un miedo, un miedo del Altísimo, un miedo de Dios, un miedo del Todopoderoso, miedo de Cristo Jesuit. No, la religión no es tener miedo de Dios. La religión es verdaderamente conocer las riquezas, los beneficios, la bondad de Dios. Y entonces eso te llama a una adhesión total, a incorporarte, a abrazarte a Dios. Y desde ahí entonces es que nosotros vamos a comenzar a trabajar y a caminar. Y esto es lo lindo, queridos amigos. Esto es lo lindo, queridos hermanos. Entonces, eso nos va presentando en este capítulo 30. Estamos leyendo ya del versículo 1 y hemos llegado hasta el versículo 10, en que nos decía justamente el Señor. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado, dice la voz del Señor, tu Dios. Y observando sus mandamientos y sus leyes que están escritas en este libro de la ley. El escuchar, el mirar, el saber, el reflexionar, el entender, esto te va a llevar entonces a una adhesión total del Señor. Pero es una libre decisión tuña frente a Dios. Después de haberte convertido al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu alma. Después del 11 comenzamos a decir, este mandamiento que hoy te prescribo, no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. ¿No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Vamos a mirar un poco entonces este aspecto. Por eso que nos pide un compromiso. Incluso nos hablaba y decía que tenemos nosotros las capacidades y las cualidades para ponerlo en práctica. Nosotros estamos entonces con esas cualidades y capacidades. El Señor nos ha regalado. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior, decía, a tus fuerzas. Está a tu altura. Vos podés llevarlo adelante tranquilamente. No es superior a tus fuerzas. Ni está fuera de tu alcance. Vos podés hacerlo. Dale fuerza, ánimo, entusiasmo. Entonces es bastante positivo, ¿verdad? Lo que te está diciendo. No es que te está diciendo estos mandamientos. No está por encima de tus fuerzas. Algunas veces nosotros podemos escudarnos, ¿verdad? Esto mismo es lo que el autor sagrado quiere evitar y se nos adelanta y nos dice. Por algunos dicen, Aquí dice, no está, no está por encima de tus fuerzas. Lo importante es entonces, Y desde ahí entonces vamos a poder decir, bueno, esto según lo que el Señor nos dice no es superior a nuestras fuerzas. Cuando el autor sagrado te dice que esto no es superior a tus fuerzas, quiere decir que lo que te pide el Señor para tu realización está de acuerdo a tu condición, está de acuerdo a nuestra propia condición, está de acuerdo a aquello que Dios nos ha pedido siempre. Y entonces, ¿no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos en el bloque de Ñan de Yarañe, donde conocemos a nuestros misioneros, conocemos a nuestra iglesia, siempre con las cosas lindas que suceden, pero también con las cosas un poco más difíciles, ciertamente, en que nos encontramos nosotros mismos como iglesia, pero que siempre se procura ir adelante, se procura luchar y buscar, pelear, sobre todo por los derechos humanos. Yo pienso que eso del derecho humano es el derecho divino, el derecho de Dios. Bueno, Padre José, seguimos un poco porque fuiste o sos muy conocido también por lo de las villas, las villas salesianas que después se llevaron adelante. Creo que usted nos va a contar un poco la historia, cómo comenzó, que después tuvo un auge muy grande, sobre todo con el Padre Rubio, creo, en el trabajo que fueron haciendo. Y como señor Olón empezamos a comprar los primeros terrenos, como ya creo que comenté en un programa anterior. Los primeros fueron en Capiatá, donde se formaron dos villas. La primera era la Villa San José, donde se fueron mucha gente del barrio Añaretaí. Ah, por eso entonces el nombre San José. San José, entiendo. Y la otra villa, un poco distante de ahí, pero siempre en Capiatá, es la Villa ETS, que se llama Villa Escuela Técnica Salesiana. Ah, mirá un poco. Que se ofreció a los obreros de la noche, del curso que venían a la Escuela Técnica Salesiana. ¿Cuál era un poco la reacción de esta gente, Padre, que estaba ahí? ¿Cómo se les ofrecía? O sea, cómo ellos... Diciendo, mire, nosotros ahí les ofrecemos un terreno de 12 por 30. O sea, un terreno de aquel tiempo, 12 por 30 como hasta ahora. Un terreno de 12 por 30. Ustedes tienen que ir a vivir ahí en forma precaria. Son gente que no tienen casa. Entonces se mudaban con su pertenencia de donde vivían antes. En un barrio X, no sé, en la Rivera del Río o tipo en Añaretaí. Sí, entonces buscan ustedes unos materiales provisorios al fondo del lote. O sea, el de San José era directamente Añaretaí, sería más o menos, o sea, todo el barrio. Y de la Escuela Técnica que venían de los diversos lugares. De los diversos lugares. Entonces, ocupar el lote es el primer paso. Si no se van, significa que no lo necesitan. No necesitan. Entonces, esa era la prueba. Si ellos se mudan con medios provisorios, es porque lo necesitan. Eso para nosotros era ya una selección. Claro. Porque muchos decían, sí, 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 vamos, vamos. O sea, no había ninguna exigencia, sino que era una oferta. Y 40 personas, a lo mejor llegaban 15. 40 familias llegaban 15. Eso era gente, porque les explicaba que ahí se iba a hacer un proceso comunitario, participar en las reuniones, ser activos, ser colaboradores, ir a recibir los materiales que la organización proveía gratuitamente. Entonces, tenían que construir. O sea, ellos tenían que organizarse y construir. Organizarse por ellos. O sea, eso es lo que querían ustedes. Eso no existía. Decía Monseñor Rolón a la gente cuando hacía las reuniones. Se iba mucho Monseñor Rolón. O sea, mostraba la mano así. ¿Cuántos dedos tiene esa mano? Todos, cinco. Con ese pulgar yo puedo tener una herramienta en la mano. Dicen, no, una pinza, por ejemplo. Puedo hacer usar la pinza con un dedo. Con un dedo, claro. Con dos dedos. Prueben. No, todavía no se puede. Con tres dedos. Más o menos. Con cuatro, más o menos. Con cinco, sí. Se puede agarrar bien una herramienta y usar esta herramienta. Dicen, así, grupo de cinco, familia, tiene que construirse las cinco casas. Ah, o sea, de a cinco. De a cinco. Eso era lo ideal. No me digas. Después, cada vídeo, después. Organizaba, se reorganizaba. Pero eso era la filosofía. Padre, ¿y cómo hacían para esa organización? O sea, interesante lo que decían ahí. Cinco, organizarse. ¿Cómo te veían? ¿Se hacían? Lo fundamental. Porque los paraguayitos no es que somos tan fáciles para trabajar así muchas veces en equipo. Lo fundamental era la asamblea. La asamblea. Después, quizá te hablarán mejor Ramón y Clemencia. Lo fundamental era una asamblea y fundamental era también el encuentro de la misa. La misa era, en ese tiempo, un elemento aglutinante. Esa misa, en esas villas, se hacían ya sin capilla al comienzo, debajo de un árbol. Mangoguipe, como se decía. Ahí primero se hacía la misa, después se hacía la reunión, la asamblea. Y mucho era la asamblea para resolver los conflictos, porque todos tienen conflictos, ¿verdad? Especialmente. Entonces, era el tema que chisme, que problema, que esto, que aquello. ¿Quiere trabajar, no quiere trabajar, vino, participó, no participó. Pero fulano esto, fulano aquello. Entonces, todo un proceso de educación, porque en general, la familia que venía de esos barrios era muy sensible a la crítica, al chisme y también inclina. Nosotros le decimos a eso, Pire Peneri. Exactamente. Pire Peneri. Pire Peneri. Sí, sí, sí. Y después, otro que no creían, o sea, que no piensan que puedan llegar a hacer eso. Claro, claro. Que dicen, no, nosotros, ¿cómo vamos a construir la casa? ¿Cómo? Es imposible, nosotros no sabemos. Construir, no sabemos hacer. Entonces, se les ponía también el grupo de albañiles, venían gente que entendía. Que entendía, claro. Maestro de obra. Pero sí, fundamental era la voluntad de la gente. Padre, una cosa más todavía que necesito conocer un poco, porque esto es una cosa, un documento muy importante para el trabajo, ¿verdad? Que se hizo y pienso que se sigue haciendo, o se podría seguir haciendo, ¿verdad? En este sentido, justamente, del trabajo. Ustedes le acompañaban, por ejemplo, habló usted de la misa. Usted mismo se iba, monseñor, otros sacerdotes. ¿Cómo hacían ese seguimiento? Sí, los primeros dos o tres años estaba solo yo. ¿Y usted iba cada semana? Sí, cada domingo. ¿Cada domingo? Cada domingo, sí, sí, me iba. Y a veces, dos o tres días, hacía una misa en Villa Lombardía, después pasaba Villa Don Bosco, después pasaba Villa María Auxiliadora. Desde cuando me iba a Capiatá, hacía primero Villa San José, después la Villa ETS y todo eso. O sea, usted se conoce al de Villa y toda esa zona, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Conoce más que todos nosotros? Sí, realmente yo comprobé ahí cómo en ese tiempo, ahora ya pienso que el tema religioso no es tan fuerte como en aquel tiempo. Pero en aquel tiempo el tema religioso era muy aglutinante. O sea, ahí llegaban todos. Los colorados, los liberales, los estos, los aquellos. O sea, todos. O sea, todo igual se aglutinaba. Todo igual. O sea, la misa era un momento importante. Y ahí donde también en el discurso se insistía sobre el tema bíblico, especialmente vos que sos biblista, el tema de la tierra prometida. Y entonces como que cuesta, al pueblo de Dios le costaba atravesar el desierto, las dificultades. Y así a ello también le cuesta ahora construir su comunidad porque están naciendo en tierra propia, su tierra prometida. Ese pedazo de tierra donde ellos y sus hijos están viviendo y pisando todos los días. Y eso hay que construirla. Porque así como el pueblo de Dios, etc. Se vinculaba mucho a la historia del pueblo de Dios. Entonces toda esa idea, con la oración y después con los santos, bendiciones, el agua bendita. Todos esos elementos así de la sociedad popular ayudaron mucho este proceso social. Y eso sí. Y después, aparte de eso, la gente aprendió lo que yo he visto, que ese aprendizaje de construir la casa, resolver su problema, se fue continuando también en el futuro. En la villa, no sé, Don Bosco, después le van a hablar, como hicieron su huerta, por ejemplo. La huerta, hacer huertas, cuidar el pozo, por ejemplo, cuidar el agua. Y al comienzo era un pozo cavado así, por poseo. Con palo, es que sí, con pala. Hacer turno para sacar medio balde de agua a cada familia. O sea, fue duro. Esto era el desierto realmente. Claro, claro. Y ahora tiene un sistema de agua con dos pozos de ciano, 300 familias, todo conectado con canilla. Tierra Prometida, ¿verdad? Claro, claro. Donde abunda. Pero el esfuerzo y la lucha, ¿verdad? El esfuerzo y la lucha. Y eso lo han conquistado ellos con su esfuerzo, porque han tenido herramientas sociales. O sea, la casa, construir la casa al primer tiempo, ha sido un instrumento para formar personas y comunidades. Muy bien. Vamos a seguir con el padre José Sanardini, el próximo bloque, ¿verdad? El próximo día. Vamos a continuar un poco hablando el próximo día, ¿verdad? Porque es importante hablar un poco de este sistema. Ya estamos entrando y estamos conociendo cómo se fueron formando, cómo fueron trabajando y cómo llegaron teológicamente. Él lo aplicó entonces a esa tierra prometida. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Conpruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás. Pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos como Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el trauma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor, búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro del Deuteronomio lo que nos está diciendo. Ahora nos centramos, el autor se centra en decirnos que nosotros podemos, dale, fuerza, pueblo, ánimo. Cada uno de nosotros lo puede, nosotros lo podemos. Porque el Señor lo que nos pide, lo que el Señor pone aquí delante de nosotros es porque nosotros lo podemos. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. El versículo 12. No está en el cielo, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo. Esta es una comparación dentro de un género literario tan espectacular, ¿verdad? Porque... Porque... Como voy a tomar, no puedo llegar hasta el cielo. Como que se me huye, ¿verdad? Como que está huyendo continuamente. Y por lo tanto podemos excusarnos. O podemos también escudarnos detrás de estas cosas. Y poner como ese muro y decir... ¿Por qué? Porque simplemente no estamos queriendo hacer ese esfuerzo entonces. El autor sagrado se nos adelanta. El autor sagrado conoce entonces nuestra psicología, digamos. Ante una posible reacción nuestra de decir que vamos a presentar dificultades, vamos a presentar situaciones en que nosotros como que decimos no vamos a hacer, no queremos hacer. Entonces, ante esas situaciones dicen no. Eso no es, no es. Que esté en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí. De manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica. O si no, te dice en el versículo siguiente, el 13, ni tampoco, dice, está más allá del mar. Otro género literario, otra comparación, otro modelo importante, ¿verdad? Que nos pone el mar, el océano, del otro lado de Hasina, vea. Pero ahí ponganla en comparación. Porque nosotros somos realistas y entonces miramos y decimos, ¿y cierto? ¿Cómo voy a hacer? De aquí al otro lado, al otro lado del océano. ¿Cómo voy a hacer para traerlo? Pero dice, tampoco está más allá del mar para que digas quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí. De manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica. Estas frases y estos versículos son bien completitos, ¿verdad? O sea, te dicen todos los elementos. En primer lugar, te dice en la comparación que está más allá del mar. Entonces aquí ya te pone la dificultad, el mar de por sí, que significa el mal, que significa entonces el obstáculo. ¿Quién va a poder pasar este obstáculo tan grande? Para que digas, ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla? No podés decir eso. ¿Quién cruzará? Porque en la realidad es así. Uno se pregunta y uno dice, pero ¿quién cruzará verdaderamente? Es un obstáculo muy grande. Y después dice, lo traerá hasta aquí. Primero cruzar. ¿Cómo vas a hacer? Y después, de nuevo, volver y traer eso que nosotros estamos deseando, eso que nosotros estamos anhelando. Jamás velo ya vota. Diga a tu moa. Esa es la ya poja. Le dañan de excusa. Más a las otras. Esa es la ya jata. Diga a tu moa. Entonces ya ponemos los obstáculos. De manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica. Así nosotros nos damos cuenta que va a ser difícil escucharle al Señor y ponerlo en práctica. Es una pregunta muy retórica que nosotros estamos haciendo. Pero el Señor se nos adelanta. O el Autor Sagrado se nos adelantó. Se nos adelantó aquí. No está en el cielo para que tú digas. ¿Por qué? Porque yo ya sé que no es así. Pero yo sé al mismo tiempo que vos estás pensando de esa manera. Como les dije anteriormente, en el bloque anterior, muchas veces nosotros queremos hacer pasar nuestras actitudes o nuestras cualidades como una pobreza extrema. Como que no estamos capacitados para algo. Entonces ya ese treña de... Porque aquí el Señor te dice que tenemos todas las capacidades. ¿Y quién mejor que Dios? Dios sabe mejor que nosotros mismos las capacidades y cualidades que Él mismo nos regaló. Y entonces, ¿por qué nosotros ahora vamos a rehusar y vamos a achicarnos y vamos a decir? Él se nos adelanta y nos está diciendo. Claro que ustedes pueden. Ustedes pueden. No pueden decir quién cruzará por nosotros del otro lado a la orilla. Y lo traerá hasta aquí. De manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica. No. La palabra está muy cerca de ti. En tu boca y en tu corazón para que la practique. Aquí termina. Y esta es la riqueza. Qué hermoso entonces este versículo final. Porque aquí entonces es como el último golpecito que nos está dando el autor sagrado. El autor sagrado nos entusiasma. Reflexiona con la comunidad. Y al final entonces, inspirado por Dios, nos vuelve a recordar y nos dice atención que nosotros todos fuimos creados por Dios. Dios nos conoce bien. Dios nos ha dado tantas lindas cualidades. Y por lo tanto, declaro, más o menos, pero yo página con versículo I. Este versículo 14. No, dice. No. La palabra está muy cerca de ti. En tu boca. En tu corazón. Para que la practiques. Qué lindo esto. Esto sí que nos tiene que entusiasmar, queridos hermanos. A Peñaína, Antiguo Testamento, Peñaína. Imagínense cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Es esa misma lectura que incluso nosotros podemos leer en el primer evangelio, ¿verdad? Que se escribe que es San Marcos, capítulo 1, versículo 15. ¿Se acuerdan? El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Conviértete. Cree en el evangelio. No esperes. No busques pelos en el huevo, decimos nosotros. No busques esas cosas. Porque eso es simplemente una excusa o estás buscando algo porque no te estás queriendo comprometer. Lo que Dios en el fondo, en el fondo, nos está pidiendo es nada más que un compromiso. Entonces lo más difícil para el hombre, para cada uno de nosotros, dentro de estas tentaciones que tenemos, es dejar entonces de hacer el mal. Eso es lo que nos cuesta. Dejar el mal. Dejar aquellas cosas pecaminosas moralmente hablando, ¿verdad? Dejar aquellas cosas que sabemos bien, sabemos bien que están mal. Pero no es lo que nos cuesta. No es lo que nos cuesta. No es lo que nos cuesta. Entonces, no es lo que nos cuesta. Si el malo del Señor te dice, no, pero vos tenés todas las fuerzas, tenés todas las posibilidades, tenés todas las cualidades para que puedas salir e ir adelante. Y si vos tenés todas estas cualidades para salir adelante, para ir adelante, entonces nosotros podemos entender que la palabra de Dios está muy cerca de ti. Está en tu boca, está en tu corazón, para que la practiques. Importante, entonces, que la practiques. Importante, entonces, que aquí, que la lleves adelante. Y bueno, queridos amigos, queridos hermanos, si nosotros entendemos esta fuerza y esta gracia de Dios, ciertamente que, entonces, ok, porque aquí el autor sagrado sabe y nos conoce y por eso, entonces, nos está lanzando el desafío. No, tú lo puedes, tú lo debes hacer. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe, ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología, para avanzar con confianza. Elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP HACEMOS Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco, es nuestra escuela En lo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP HACEMOS ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 30, un capítulo maravilloso. Y por eso hemos concluido, era de esta partecita donde nos habla de la conversión y el regreso a la patria. Cuando nosotros hablamos de regreso a la patria, podemos entender también que es un regresar a nosotros mismos. Es un entrar dentro de aquellas riquezas y cualidades que entendemos que Dios nos ha donado, que Dios nos ha regalado. Pero eso está entonces aquí a disposición. Tenemos aquí en nuestras manos. Depende de nosotros que hagamos este camino. Pero para eso se necesita la conversión, ¿verdad? El Shub, es decir, el cambiar de dirección. Llevole a la vuelta ahí la gente. Llevole a la vuelta. Bueno, es una forma, un eufenismo nuestro, ¿verdad? Pero aquí lo importante es cambiar dirección. Apuntar hacia nuestro GPS. Entonces, desde aquí ahora viene un segundo momento. En este segundo momento nosotros decíamos, en este capítulo 30, que hay algunas cosas que nos dicen, pero así muy, muy directamente. Una presentación breve, pero impresionante, de las bendiciones y maldiciones que seguirán al cumplimiento o incumplimiento de los compromisos de la alianza. De los compromisos de la alianza. Sobre todo desde el versículo 15 al 20 vamos a encontrar estos compromisos con la alianza de Dios. Hoy, dice de esta manera, por lo tanto, es como una reflexión entonces final que nos hace de todo lo que fuimos reflexionando. Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás, te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra, donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tus descendientes. Con tal que ames al Señor tu Dios, escuches su voz y le seas fiel, porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquí entonces concluye, ¿verdad?, con el versículo 20, que es una maravilla, ¿verdad?, de conclusión, porque te está volviendo a retomar y haciendo este colofón de los colofones, digamos, la conclusión de las conclusiones. Te vuelvo a repetir prácticamente lo mismo que ya fuimos reflexionando y que nosotros fuimos entendiendo en este caminar, ¿verdad? Israel ante la vida y ante la muerte. Nosotros nos encontramos ante la vida y ante la muerte. Nosotros nos encontramos ante el bien y ante el mal. Nosotros nos encontramos ante lo negro y ante lo luminoso. Nosotros nos encontramos ante cualquier elemento positivo o elemento negativo, pero siempre. Esta será la ley de la vida. El autor sagrado claramente entonces nos presenta y nos dice, mira, esto es lo que quiere Dios, esto es lo que Dios te está diciendo. En primer lugar, dice que Dios nos está hablando, Dios nos está confrontando, Dios nos está mirando y nos dice, hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad. Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad. La muerte y la desdicha, vida, muerte, felicidad, desdicha, son los opuestos. Pero dice, yo te pongo ante estas dos posibilidades. No hay otra posibilidad. O la felicidad o la desdicha. O la vida o la muerte. Entonces, pero Dios, ahí está, te ofrece. Dios te lo da. Ahora es mucho más claro y es directo, ¿verdad? Entonces, por eso dice, hoy pongo delante de ti, dice el Señor. Hemos dicho que necesitamos compromiso, hemos dicho que somos nosotros, ¿verdad? Quienes tenemos que asumir el camino de nuestra vida. Y entonces, ahora, concretamente y directamente, el Señor ya nos está diciendo, hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte o la desdicha. Entonces, estos son los elementos sobre los cuales nosotros vamos a decidir. Si escuchas los mandamientos del Señor, condición, entonces. Primera condición. El sí, el sí. Cuando comienza siempre con el sí. Sí, tal cosa, sí, tal cosa. Entonces, condición. Porque quiere decir que sucederá en la medida en que nosotros lo realicemos. Que lindo esto, ¿verdad? Entonces, nuestra vida está ante Dios como en el tiempo condicionado. Nosotros estamos ante Dios con esa fuerza y con esa gracia, pero estamos en ese tiempo condicionado. Donde Dios te da todo, amén, va, mandé, aje, cua, upa, ma, pe, na, pe, pe. Upe, amé, a, indé, a, lle, pa. Y entonces dice, halare, yapono, sería, ¿verdad? Halare, yapono. Largen, duno, o lo que quieras, ¿verdad? Entonces, aquí te pone el condicional. Si es que escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te prescribo, este día, amén, a, indé. Si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, las leyes y sus preceptos, entonces vivirás, te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco, es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos volviendo a Goñan de Yarañe Antiguo Testamento. Seguimos con nuestra reflexión. Estamos mirando lo que el Señor hoy nos está regalando, ¿verdad? Desde el libro del Deuteronomio, capítulo 30 en adelante, ¿verdad? Nosotros decíamos que el Señor pone todo delante de nosotros, nos dice la vida o la muerte, pero que, como ya reflexionamos también desde los primeros versículos del capítulo 30, aquí ya estamos en el versículo 30 en adelante, nos decía, mirá que yo les pongo esto y les doy esta posibilidad. Ahora es más contundente, porque te pone ya en el condicional. Esto es lindo también porque nosotros desde aquí podemos comenzar a entender y podemos comenzar a descubrir de una manera contundente lo que en el Génesis ya hemos visto, al comenzar el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26. ¿Se acuerdan cuando ahí decía, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Esto, fíjense que esto es lo básico, parece que es, ha sido una cosa tan sencilla, pero aquí está una de las profundidades más grandes de la existencia del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Cómo actúa el hombre? ¿Y cómo debemos actuar? En esa frasecita del versículo 26 del capítulo 1 del libro del Génesis, encontramos la pólvora, encontramos la mecha para encender el fosforito y dar la explosión más grande que puede existir. Esa es la mechita, esa es la mechita por donde entramos al caracú, a la llave esencial de toda la Biblia. Y ahora aquí en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 en adelante, volvemos a mirar y a entender esto. Incluso todo el capítulo 30, ¿verdad? Porque el capítulo 30, de cierta manera, nos está lanzando y nos está diciendo, bueno, hijo mío, yo pongo todo en tus manos, tú tienes que decidir. ¿Y por qué le decía que Génesis, capítulo 1, versículo 26? Porque ahí cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, los dos elementos, imagen y semejanza. Pero dentro de esta imagen y semejanza, principalmente lo elemental y fundamental que el hombre es imagen, significa que el hombre tiene las cuatro cualidades y capacidades que pertenecen a Dios mismo. Estos pertenecen a Dios mismo, estos cuatro elementos. Primero, la inteligencia. Dios, evidentemente, es sapientísimo, ¿verdad? Pero el hombre, nosotros somos inteligentes. Lo va a irse a la ser inteligente. Ser inteligente, ¿cómo dice? Es la capacidad del discernimiento. Es decir que todo hombre, cada uno de nosotros, tenemos esta cualidad de Dios. Esta es una cualidad de Dios. Entonces, que nosotros estamos compartiendo. Cuando por eso hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, quiere decir que nosotros compartimos, compartimos y somos imagen de Dios. Y ser imagen de Dios quiere decir que somos seres inteligentes. Y seres inteligentes significa tener la capacidad de discernimiento entre el bien y el mal. Bueno, pero eso no termina ahí, porque ahora viene el otro elemento, ¿verdad? El hecho del discernir está muy bien, que vos sepas lo que está bien y lo que está mal. Pero después viene la libertad. Después de la inteligencia está la libertad. Y la libertad te ayuda a qué cosa? La libertad te ayuda a que vos puedas decidir. Si el otro fue un discernimiento, aquí es una decisión. Yo decido. Yo digo, esto es verdaderamente lo que yo quiero. Esto es lo que yo he decidido. Esta es la decisión, ¿verdad? Yo estoy decidiendo lo que voy a hacer. A mí. El segundo elemento sobre la decisión es fundamental, porque entonces entra tu libertad, libremente decidido. Y es lo que el Señor aquí también te estaba diciendo. Te pongo ante el bien y el mal. Y después te pone la condición. Si es que tú, si es que tú, viste, el condicionado, cualquiera de los dos, si es que quieres vivir, y bueno, decidiste por el bien. Si es que querés morir, y bueno, vos tomás el camino del mal. Pero, dice Dios, no me culpes a mí de tu dicha o de tu felicidad o tu desdicha, de tu infelicidad. Ni a infelicidad, ¿entendiste? Entonces depende de nosotros la felicidad o la infelicidad, la dicha o la desdicha. Y entonces, aquí es donde el segundo elemento de Génesis, capítulo 1, versículo 26, ser imagen y semejanza de Dios, cobra el valor, cobra la fuerza, a través del deuteronomio que nos explica, de nuevo, bajo un aspecto condicional. Si es que vos, condicionado. Ya el otro también implica, ¿verdad? Porque cuando te dice solamente que está un poco más oculto, ¿verdad? Pero detrás de eso te está diciendo lo mismo. Ser imagen y semejanza de Dios, entonces quiere decir que sos inteligente, sos libre para decidir. El tercero, no basta tampoco, decíamos en nuestros cursos bíblicos anteriores, el hecho de decidir. Sino que necesitamos el tercer elemento que es la fuerza de voluntad. Voluntad, inteligencia, libertad, voluntad. ¿Para qué la voluntad? Para hacer lo que nosotros decidimos. Ya decidí a llevarlo. Sí, 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 sí. No, aquí entonces, cuando uno decide yo, me decido por esto, significa bueno, me decidí por esto, entonces ahora manos a la obra. Ahora, entremos en acción. Tercer elemento. Sobre esa decisión, ahora es el hacer. Fuerza de voluntad significa hacer, realizar. Lo que hicimos primero como discernimiento entre el bien y el mal, hemos decidido. Entonces, decidimos, decidimos entre el bien y el mal y luego la voluntad, que hacemos lo que hemos decidido. Pero también decíamos que el cuarto elemento, porque esto no termina ahí, después de un hacer, con la fuerza de voluntad, entonces viene el amor, o sea, la caridad. ¿Y para qué sirve eso? Y sirve para estar motivados. ¿Por qué yo estoy haciendo algo? Por eso hace rato, nosotros leíamos en el versículo anterior, dice, este mandamiento que hoy te prescribo no es superior, dice, a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está, dice, en el cielo, para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica, ¿viste? Entonces, para que vos lo puedas poner en práctica, tenés que darte cuenta que el Señor te ha dado todo y con esa motivación, entonces, podemos dar ese paso. Queridos amigos, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a seguir meditando y profundizando ciertamente mucho más sobre este capítulo, ¿verdad? Cómo se nos presenta entre dos caminos, entre el bien y el mal. Les dejo ahora la bendición del Señor y seguimos la próxima con más Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. El Padre Víctor Luis Cabañas.